¡Suscríbete al canal! En este bloque tendremos la asignatura de formación cívica y ética de tercer grado. Les presento a la profesora Elizabeth Velázquez Campos. Es egresada de la Escuela Normal Superior de México. Tiene 20 años de experiencia impartiendo la asignatura de formación cívica y ética en secundaria. Ella estará el día de hoy con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Es un gusto estar aquí y compartir esta experiencia con ustedes y su familia. Recordemos que es importante mantener buenos hábitos de higiene y procurar realizar actividad física. Sé que les gustaría estar ya de manera presencial en la escuela con todos sus compañeros y amigos, pero hagamos un esfuerzo más quedándonos en casa, cuidándonos y cuidando a los demás. Es importante que participen en las actividades que les proponemos a lo largo de la sesión. Para ello, les sugiero que tengan a la mano su cuaderno, lápiz o bolígrafo y su libro de texto de formación cívica y ética. Anoten las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema que estudiaremos hoy y que se titula La desigualdad. ¿Cómo la medimos? Profesora Elizabeth, ¿por qué no nos comenta más sobre el tema que veremos hoy? Claro que sí, Víctor. En esta sesión reflexionarán sobre la importancia de cada persona pueda alcanzar un desarrollo humano pleno mediante la satisfacción de cada una de sus necesidades básicas y cómo los gobiernos y las sociedades deben de garantizar cubrir cada una de ellas para que las y los ciudadanos alcancen una vida digna y plena. Comencemos con una breve introducción al tema para saber a qué nos referimos con necesidades básicas y qué son exactamente. En términos generales, las necesidades del ser humano se definen como el conjunto de condiciones, bienes y satisfactores sin las cuales un ser humano no puede vivir ni realizarse. Según el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, las necesidades humanas básicas se dividen en necesidades fisiológicas de protección, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. ¿A qué crees que se refieran cada una de ellas? Las fisiológicas harían referencia a aquello que necesita nuestro cuerpo, como comer. Claro. ¿Y qué otros ejemplos podrías pensar? ¿Dormir bien? Profesora, algunas de estas necesidades son muy claras, pero ¿podría explicarnos más a fondo cada una de ellas? Con mucho gusto. Como puedes ver, según la tipología de Maslow, presentamos los cinco tipos de necesidades con algunos ejemplos. Las necesidades fisiológicas se refieren a todo aquello que requiere nuestro cuerpo para estar bien. Por ejemplo, la alimentación, el descanso o el sexo. Las necesidades catalogadas como de protección se relacionan con la seguridad física, la seguridad de tener un trabajo o salud e incluso de propiedad. Enseguida, tenemos las necesidades de reconocimiento. Estas tienen un aspecto social, pero también personal. Tenemos, por ejemplo, necesidad de ser reconocidos, confiar y ser respetados por nosotros mismos y por los demás. Las necesidades de filiación se basan en las relaciones con otras personas, es decir, que necesitamos afecto, amistad o intimidad con una pareja. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos necesidad de expresar nuestra creatividad, de ser espontáneos, de manifestarnos como seres morales y éticos, es decir, de sentirnos realizados. Según el psicólogo Abraham Maslow, la satisfacción de cada una de ellas lleva al ser humano a alcanzar la autorrealización. Entonces, todos los seres humanos tenemos estas necesidades, sin importar la edad, el sexo, la nacionalidad o la cultura. Exacto, pero lamentablemente no depende únicamente de nosotros el poder satisfacer estas necesidades. El gobierno es parte importante. Veamos. Para poder satisfacer estas necesidades, los gobiernos deben de brindar servicios de calidad, como educación, vivienda, salud, seguridad y servicios públicos. En nuestro país, estos derechos están garantizados en nuestra Constitución. El artículo tercero garantiza la educación y el artículo cuarto garantiza la salud. Cuando se satisfacen estas necesidades básicas, el ser humano alcanza un nivel de bienestar que debe de estar centrado en el respeto a los derechos humanos, justicia social y en la distribución de la riqueza de manera equitativa. Esto nos lleva a un pleno desarrollo humano. Para ejemplificar lo que acaban de ver, pensemos en la situación por la que está atravesando el mundo y en especial México con la pandemia COVID-19. Muchas madres y padres de familia se han quedado sin empleo porque el lugar donde laboraban tuvo que cerrar. Piensen en qué repercusiones tiene esto para la familia de esas personas. ¿De qué manera podrán satisfacer sus necesidades básicas si no hay una fuente de empleo? ¿Ustedes creen que el gobierno y la sociedad podamos hacer algo para ayudar a todas esas familias que están atravesando por esta situación? ¿De qué manera? Ahora, les pido que hagan una reflexión sobre esta situación. Pueden hacerla en compañía de su familia para compartir de qué manera ha cambiado la satisfacción de sus necesidades. Para ello, pueden ayudarse de la pirámide de Maslow. Como su nombre bien lo dice, esta es una pirámide donde tendremos en la base las necesidades más básicas, es decir, las que nacen con nosotros. Y en los estratos superiores están las necesidades más especializadas que no tienen que ver con la sobrevivencia, sino con el desarrollo y la autorealización. Discutan cómo era antes y después de la pandemia COVID-19 la satisfacción de estas necesidades. La dividiremos entonces en dos partes. A la izquierda pondremos la información anterior a la pandemia y a la derecha lo que ha cambiado con la pandemia. ¡Qué interesante! Por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de comer alimentos más sanos junto con mi familia, cosa que hace mucho tiempo no hacía. Claro, estos ejemplos que tú nos das son muy buenos, pero recuerden ustedes en casa que hay muchas más cosas que se pueden agregar. Profesora, este es solo un ejemplo, pero entonces el ser humano a lo largo de su historia ha tenido que satisfacer necesidades como la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, en condiciones que parecen imposibles. Se me ocurren, por ejemplo, los tiempos de la Revolución y de la Guerra Cristera. Efectivamente, y los gobiernos están obligados a garantizar que todas las personas satisfagan sus necesidades y tengan un nivel de vida digno. Sin embargo, esto no siempre es posible debido a factores como los índices de población alto, riqueza mal distribuida, corrupción y en muchas partes del mundo, hasta las guerras. Una de las herramientas con las que cuentan los gobiernos para medir el nivel de bienestar de la sociedad son los índices de desarrollo. Estos índices les brindan a los gobiernos una base para conocer el rumbo por el que llevan la economía de su país y con ello implementar políticas económicas, sociales y educativas para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. ¿Qué te parece, Víctor, si nos adentramos un poco más en este tema? ¿Recuerdan que en primer grado en la asignatura Geografía vieron el tema Índice de Desarrollo Humano? Vamos a recordarlo en el siguiente video llamado Desigualdad Mundial. Tomen nota. ¿Cómo están? Espero se les estén pasando súper recontra mega bien. Escuchen esto, ¿eh? México ha descendido tres posiciones en el ranking mundial del Índice de Desarrollo Humano. Realmente no entiendo. Todo esto suena como una estadística deportiva. Pero la noticia está en la sección de economía. Pero mejor le hablo a Tlali. Hola Edmundo, te he estado siguiendo. Y te aseguro que el Índice de Desarrollo Humano no se trata de ninguna estadística deportiva. Es un indicador que ayuda a medir el nivel de desarrollo de la población de un país durante un año. Aquí tengo una cápsula que lo explica. El Índice de Desarrollo Humano IDH fue creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Evalúa tres aspectos. Esperanza de vida. Los años que puede vivir una persona a partir de su nacimiento. Escolaridad. Los años promedio de estudio. Y el Producto Interno Bruto per cápita, que es el promedio de ingresos económicos por habitante durante un año. Y se expresa en dólares. El promedio de estos tres indicadores representa el Índice de Desarrollo Humano de cada país. Este resultado arroja valores que van de cero a uno. Cuando se aproxima cero, significa que su población tiene un bajo desarrollo humano. Si se acerca a uno, el desarrollo humano es mayor. Si hay cambios en algún criterio, el IDH se modifica, posicionando al país en un lugar diferente. El rango de valores de este índice se divide en cuatro categorías principales. IDH muy alto. Su promedio va de 0.800 en adelante. Australia pertenece a esta categoría y ocupa el segundo lugar del ranking mundial, con 0.939. Índice de Desarrollo Humano Alto. Sus niveles van de 0.700 a 0.799. Un ejemplo es Uruguay. Con 0.795 ocupa la posición 54. Índice de Desarrollo Humano Medio. Va de 0.550 a 0.699. Es el caso de Pakistán, que tiene lugar 147 en el mundo, con 0.550. Y finalmente, el IDH bajo, con valores inferiores a 0.550. Angola es de esta categoría. Posee el lugar 150 con 0.533. ¿Y en qué categoría está México ahora que descendió tres posiciones? En el Índice de Desarrollo Humano Alto, México ocupa el lugar 77 de 188. Continuemos con la cápsula. Las últimas estimaciones oficiales indican que México tiene un IDH promedio de 0.762. Obtenido de los siguientes resultados. Esperanza de vida de 77 años. Escolaridad de 8.6 años. Y el PIB per cápita es de 16.383 dólares. Es decir, el promedio de la población gana aproximadamente 1.365.25 dólares al mes. Entre las causas de que un país tenga un IDH bajo se encuentran que los recursos naturales y económicos no estén distribuidos de forma equitativa, que solo una parte de la población tenga acceso a los servicios básicos, de salud, educación y tecnológicos, la falta de equidad de género y que las grandes empresas transnacionales dominan los mercados nacionales. Todo esto genera pobreza, marginación, migración forzada y conflictos bélicos. El Índice de Desarrollo Humano es desigual entre los países. Por ejemplo, Noruega tiene el IDH más alto en el mundo, 0.949, una esperanza de vida de 81.7 años, escolaridad promedio de 12.7 años y PIB per cápita de 67.614 dólares. En comparación, la República Centroafricana cuenta con un IDH muy bajo, 0.352, esperanza de vida de 51.5 años, escolaridad de 4.2 años y PIB per cápita de 587 dólares. ¿Qué pueden hacer los países con un Índice de Desarrollo Humano Bajo para cambiar esto, Trali? Entre otras cosas, invertir más en educación, salud y tecnología para crear fuentes de trabajo y mayores oportunidades de desarrollo para sus habitantes. Bueno, pues muchas gracias por la información, Trali. De nada, Edmundo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Como acaban de ver en el video, el Índice de Desarrollo Humano fue creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. El índice está centrado en las personas y mide la salud con la esperanza de vida, la educación con los niveles de escolaridad esperada y real y el promedio de ingresos anuales. Tomando como base el promedio de estos tres aspectos, se obtiene una puntuación de Índice de Desarrollo Humano para que los gobiernos de los países identifiquen carencias en la población y así asignar recursos para establecer políticas que beneficien a quienes más lo necesiten. Es importante que los gobiernos conozcan este Índice de Desarrollo Humano para establecer políticas públicas que garanticen el desarrollo pleno de sus habitantes y estos alcancen sus metas para la autorrealización. Entonces, la información que proporciona el Índice de Desarrollo Humano es muy valiosa para el gobierno. Pero cuéntenos, profesora, ¿cuál es la situación en la que se encuentra México con respecto al mundo? ¿Es posible saber si hay desigualdades al interior del país con este índice? Vamos por partes. Mira, de acuerdo con el informe nacional que realizó el PNUD para 2010-2015, México se encuentra en el lugar 76 de 189 países y está catalogado a nivel mundial dentro de los países con un Índice de Desarrollo Alto. Como puedes ver en esta imagen, México ha tenido un ligero incremento entre el promedio que se obtuvo en 2010 y el que obtuvo en 2015. Sin embargo, esta mejora ha tenido un ritmo muy lento y de una manera muy desigual. Aquí mismo nos explica que la Alcaldía Benito Juárez tiene un Índice de Desarrollo Humano similar a Suiza, a diferencia del municipio Cochoapa el Grande en Guerrero, que se compara con países como Burundi o Mali. También les pido que observen el mapa. ¿Qué color sobresale en el norte? ¿Qué color en el sur? Víctor, ¿tú qué observas? Veo que en los estados del norte predomina el color verde, en los del sur, el color amarillo. Así es, Víctor. La mayoría de los municipios de los estados del norte tienen un Índice de Desarrollo Humano alto. Contrario a esto, la mayoría de los municipios del sur con un Índice de Desarrollo Medio. Esto no quiere decir que encontremos algunos puntos rojos en el norte o verdes en el sur. Profesora, ya vimos que el Índice de Desarrollo Humano se compone con los datos de salud, educación e ingresos. Pero, ¿cómo podemos saber la situación que se vive en el país? Para saber eso, vamos a ver estos mapas. Este mapa nos ofrece una información acerca del Índice de Educación en los municipios del país. ¿Qué colores predominan? Ya observaste, Víctor, ¿a qué índice corresponde? Veo que en el mapa la gran mayoría de los municipios del país tiene un nivel de desarrollo educativo bajo, que son las manchas rojas, y un nivel de desarrollo educativo medio que se ve como manchas naranjas. Así es, Víctor. Pero ahora, mira este mapa. Los índices de salud muestran un caso contrario. La gran mayoría de municipios presenta índices muy altos y altos. Son muy pocos municipios con índices medios y casi ninguno con índice bajo. Profesora, estoy viendo este mapa que corresponde al índice de ingresos, que nuevamente se aprecia una diferencia entre el norte y el sur de nuestro país. Así es, Víctor. Pero aún así, si observas bien, la mayor proporción de los municipios mexicanos tienen ingresos medios y altos. Pues según estos mapas, somos un país rico. ¿No es así, profesora? No se ven grandes contrastes. Aparentemente es así, Víctor, pero México ocupa el lugar 87 en una muestra de 133 países en términos de desigualdad. Existen desigualdades muy profundas entre estados y también al interior de ellos. ¿Qué interesantes datos vimos hoy, profesora? Efectivamente, Víctor, son importantes estos datos porque, como vimos, ayudan a los gobiernos a definir políticas que contribuyen a garantizar la calidad de vida de las personas. Pero quisiera hacerles la invitación a que escriban a modo de reflexión si creen que México es un país desigual, discutan con su familia cómo conocer esta información puede ayudarlos en la toma de decisiones o en la generación de propuestas para mejorar la calidad de vida de ustedes y de sus familias. Muchas gracias, profesora, por compartir con nosotros toda esta información. Nos ayuda a comprender mejor las responsabilidades que tenemos por delante. Recuerden que Aprende en Casa 2 continúa en beneficio de todas y todos nosotros. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!